Chucho Necesita trabajar Para mantener a la familia ¿Cuál es la opción relata? Trabajar muy duro, dice Chucho Cuando dan el impio suficiente Regresarán por siempre ¿Y cuánto es lo suficiente? No importa cuánto tengas Nunca será suficiente Un pueblito con casas A medio construir Y niños sin un padre Un pueblito lleno de viudas Ni siquiera pueden enterrar sus muertos Una casa sin un hombre No es una casa Los hijos sin un padre Son muertos Un lugar muy solitario Sin un esposo Un pueblo sin sus hombres Ya no es un pueblo Ya no es un pueblo Un pueblo Un pueblo Un pueblo Un pueblo Un pueblo